Buenas noches, querido público de la circuncreción número 2 de los ríos y de todo el país. Y cómo no, estamos en el programa resumen semanal de su plataforma digital Neutral FM. Hoy vamos a comentar varios tópicos de interés nacional e internacional, pero también vamos a tener dos entrevistas. La primera entrevista ya está con nosotros, es la comunitaria y dirigente de la fuerza del pueblo, Elena Beatriz, que cariñosamente todos le llamamos Mamita. Buenas noches, Mamita. Estamos aquí en el programa resumen semanal. Antes de comenzar la entrevista, un saludo especial para usted. Muy buenas noches, Emerson. Gracias por la invitación. Tú sabes que siempre a mí me gusta la entrevista en estos programas, porque nosotros somos la voz cantante de los barrios y defensores de aquellas personas que no tienen quien nos defienda. Nosotros somos comunitaria, trabajador a mí por mí. Y el comunitario quiere decir comunidad, defender a la comunidad. Muchas gracias, Mamita. Hoy vamos a tocar varios temas en asuntos comunitarios y también vamos a apelar a tu sentido político, tu sentido de responsabilidad, porque tú eres una dirigente de la fuerza del pueblo y asumes compromisos políticos sin dejar de tener el sentimiento de apoyo y solidaridad con los barrios que tienen sus problemas naturales, cotidianos, de todos los días. En el aspecto comunitario, Mamita, ¿cómo tú evaluas la situación, la asistencia del gobierno en los ríos después de esa tormenta o muchas aguas que cayó el 4 de noviembre, aquel viernes fatídico, viernes negro, que arropó gran parte de la ciudad de la capital e impactó de manera muy negativa en varios sectores de los ríos, principalmente la 800? ¿Cómo tú evalúas el trabajo que viene haciendo el gobierno? Por mi parte y parte de la mayoría de los comunitarios, nosotros evaluamos muy mal por el presidente. ¿Por qué? Porque nosotros, con mucho esfuerzo, con la mesa de trabajo y todas las organizaciones de aquí de los ríos, nosotros se comenzó la cañada. Entonces, esa cañada no se le ha dado el mayor seguimiento que sí necesita. Porque si se había dado el mayor seguimiento, ya estuviera terminada. Entonces, la última vez que hubo la creciente aquí, se murieron cuatro personas. Por ese mismo motivo, nosotros hicimos esa voz cantante para que la cañada de los ríos fuera tomada en cuenta. Pero estas gestiones de este gobierno no le han seguido como es. Entonces, ahora no fueron cuatro, ahora fueron más de ocho que se ahogaron aquí en estas demarcaciones, según lo que yo he entendido. Entonces, con más creciente que antes. Fue una cosa como con una furia. Porque según el gobierno, desde que tomó la presidencia, el mando aquí, la primera visita que hizo fue a los ríos. Yo pensé, dije, bueno, pero ya nosotros los ríos vamos a tener de todo. Porque cuando el presidente, su primera visita fue aquí a los ríos. Pero, según, como se le dice al gobierno, es el gobierno del Picasso. Porque donde quiera da un pico y nada resuelves. Ellos prometieron, mamita, luego de la tormenta aquella hace dos años, que vimos al presidente muy preocupado, metido en la cañada prácticamente. Y prometiendo que le iba a construir unas 10 u 11 viviendas a unas personas que fueron perjudicadas. ¿En qué está esa construcción de las viviendas? Eso no está en nada todavía. Sigue en la mente del presidente. Esas personas están esperando. Y ya hace más de dos años ya que él le ofreció que iba a hacer esas 11 casas. No ha hecho nada. Y sigue prometiendo todavía. Porque ahora, con la crecida, también vino a prometer que iba a arreglar los carros, que iba a hacer esto, que se iba a traer electrodomésticos. No es como antes. Que antes, cuando había cualquier cosa así, venían los comedores económicos, venía obra pública, venía todo, todas las cosas. Venían el plan social de la presidencia con electrodomésticos, con comida, con raciones, con todo para esas personas. Pero no una cosa de que de entregarle sim, de entregarle varillas. No. Nosotros se las construían. Nosotros construimos 60 viviendas en los distintos barrios que nosotros estábamos. Como vocera general del programa Vivir Tranquilo, que fue un programa excelente. Un programa que no tuvo desperdicio. Porque las personas pensaban que Barrio Seguro era un programa. No. Barrio Seguro era un subprograma de la seguridad democrática. Y como tuvo sus resultados. Y nosotros le decimos al gobierno que no prometa, que resuelva. Porque ya está bueno de promesa. Ya está bueno de culpa. De echarle culpa al otro gobierno. Porque si él sabía que era para echarle culpa al otro gobierno, él tenía que dejar el otro gobierno y no que se pusiera él. Porque no han hecho nada. Nosotros como comunitarios no se toman en cuenta. Aquí no se ha terminado la escuela. Que nosotros no queremos una escuela, sino un politécnico. Que tenemos desde 2009 esperando ese politécnico. Y según lo que se está terminando en la parte de adelante, no estamos dando cuenta de que el solar queda detrás. Es donde se van a construir los talleres. Dime tú. Un politécnico en los ríos es un logro que va a tener el presidente. Entonces nosotros tenemos desesperantemente que el presidente termine el politécnico de los ríos. Tengo entendido, mamita, que ellos han distribuido algunas raciones. O muchas, no sé. Que ellos han traído colchones. ¿Eso es suficiente? Tú le pides al gobierno un mayor apoyo a la comunidad. Nosotros le pedimos mayor apoyo a la comunidad. Porque la mayoría de las personas que se les detechó su casa, que están mojándose todavía. Y ahora ustedes saben que toda la tarde aquí está lloviendo. Y la gente está desesperante. Y este gobierno no le ha dado esas respuestas que ellos están esperando. Porque sí, algunos de los dirigentes de aquí, de ellos, están trabajando. Pero no lo suficiente. Necesitamos más apoyo del presidente. Necesitamos que le diga sí a nosotros los comunitarios. Y también nosotros tenemos un problema con Edesur. Nosotros se dañaron 40 casas sin luz para el día del agua. Y nosotros duramos cinco días llamando para que vinieran a arreglar esa luz. Para poderla arreglar, yo tuve que llamar al gobierno de la mañana, a Pedro Jiménez, para que hiciera un llamado a Edesur. Vinieron a las 10 de la noche. Una guagua y una grúa. Cuando yo me les presenté, ¿qué dijeron? Que ellos no tenían que ver con comunitarios. Entonces, ¿qué buscaban? Nosotros, el que paga su luz no tiene que pagar a que se le instalen ni que se la arreglen. La luz, por deber, todo el que tiene una luz conectada, tiene su recibo y paga la luz. ¿Y ellos estaban buscando recibo? No, ellos no estaban buscando recibo. Ellos estaban buscando otras cosas. Otra cosa que es lo que ellos andan buscando ahora para poder resolver. También tenemos las calles de la Colombia. La Colombia con Camus. Eso está a lo oscuro. Todos los alambres se los llevaron. Ahí no tenemos un bombillo. Y nosotros tenemos más de ocho meses que hicimos ese pedido de esa lámpara. Y todo sigue igual. Según me dijeron ayer que lo iban a arreglar, no sé si lo arreglaron, pero hasta anoche estaba todo a lo oscuro. Dime tú, ese es el área de nosotros caminar, haciendo ejercicio. Ese es el pulmón más importante que tiene el distrito. Y nosotros a lo oscuro, puede, cualquier persona puede caerse en un hoyo de eso. Nosotros queremos que vea el gobierno, si se le pone fuerte a Edesur. Y también con el caso de la luz propaga. Esa luz que es con recarga. Esa gente está pasando muchísimo trabajo. Porque ellos ponen la recarga y no les llega la luz. Vamos a ver qué vamos a hacer con esos casos, Emerson. Esto está desesperante. El gobierno, los medios de comunicación son los únicos que están con el gobierno. Pero el gobierno no está haciendo su trabajo como sí pensó la gente, que era un cambio. Era un cambio, pero no se sabe para dónde fue que el cambio fue. Por otro lado, mamita, tú eres una dirigente de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú formaste tu dirección media ya? Sí, yo tengo mi dirección y soy Vicesecretaria General de los Comunitarios, con asiento en el distrito 2. Exacto. La función tuya, dentro de la Fuerza del Pueblo, además de ser la política que formaste en tu dirección media, tú eres Vicesecretaria de Asuntos Comunitarios. Sí, con Juana Sánchez. Con Juana Sánchez. Que Juana Sánchez es la titulada. Sí, ella es la titulada. Nosotros estamos trabajando en la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández aquí entró en el 98. El país estaba destruido. Después vino el ciclón de Hipólito Mejía. Cuando entró en el 2004, estaba destruido. Él lo que hizo fue trabajar, trabajar sin culpar a nadie. Y en menos de 15 días ya nosotros teníamos todos resueltos. La mayoría. Todos los gobiernos de Pérez. Eso fue después del ciclón George, que en el 98, ya Leonel tenía dos años, impactó ese ciclón de manera a nivel nacional. No solamente en el distrito, fue a nivel nacional. A nivel nacional. Y a la semana estaba, según tengo informe, a la semana estaba reparado, ya instalado todo el sistema eléctrico. Y a los 15 días ya estaba todo el lodo limpio, las calles limpias. Y el país funcionando a la misma maravilla o funcionando de tal manera que el país se normalizó a los 15 días. Sí, entonces nosotros le decimos a Leonel Fernández que cuente con los comunitarios, que cuente con la mujer, especialmente la mujer, que la mujer a las 12 del mediodía ya Leonel estaba ganado. Yo le hago un llamado a todas las mujeres y a toda la empresaria y a todos los jóvenes, a las personas mayores que saben cómo nosotros trabajamos con el seguro, con la tarjeta. Que nosotros no teníamos nombre ni apellido para dar la tarjeta y el seguro con el gobierno de Leonel Fernández Reina. Un gobierno que no tuvo desperdicio, un gobierno que no le importó, que nunca aquí faltó nada, nunca subieron nada. Aquí todos, todos los productores, los choferes, la ama de casa, toda la zona franca estaba florecida con el gobierno de Leonel Fernández Reina. Entonces, por eso le hacemos un llamado, señores, vamos a apoyar de nuevo al compañero Leonel Fernández Reina. Un compañero que sí sabe a lo que va, que tiene voluntad de gobernar, tiene voluntad de transformar este país. Mira cómo nos dio la onza a nosotros, a nuestro Mercedes. Y hoy la Mercedes han sido, han sido sacadas. No se sabe para dónde la llevaron. Hoy nosotros, yo ayer salí a hacer una diligencia y yo gasté 240 pesos, porque cada guagua son 35 pesos. Mientras tanto, nosotros pagábamos 15 pesos y andábamos en los mismos kilómetros que ahora están andando. No sé por qué este gobierno está trabajando con los empresarios de transporte. Nunca aquí se había visto eso, trabajar con los empresarios de transporte. Esto está muy distinto. La gente está desesperante. Aquí no se ha aumentado. El transporte está caro. La gasolina está cara. La comida. Es como siempre los gobiernos del PRD. Los gobiernos del PRD siempre al supermercado se les llama la casa de terror. Los niños no tomaban leche. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos y volver a la bandera, porque los de la bandera eran ellos. Entonces, vamos a la bandera nosotros, a defender nuestro país, a querer un país libre, un país que tenga... Nosotros hacíamos la cena, las 16 barrios que yo coordinaba y nunca hubo un problema. Ahora tú no puedes salir a la calle, porque desde que tú sales a la calle te atracan. Entonces, Leonel sí pudo hacer esta transformación con el programa Barrio Seguro que empezó en Capotillo. Tú le tienes una propuesta, me dijiste ahorita al gobierno sobre... Sí, yo le tengo una propuesta a Leonel Fernández. Nosotros, el gobierno de Leonel Fernández, con el programa Barrio Seguro, con Franklin Almerda, mi querido maestro, mi querido compañero, Yadira Peña, con todo su equipo. Y nos dio nombre y apellido. Porque nosotros los comunitarios nos empoderaron. Nos dieron trabajo. Nos dieron todo. Porque el comunitario no tiene un pago. El comunitario no tiene precio. Y hoy yo le pido a Leonel, como nos dio nombre y apellido, necesitamos el ministerio de los comunitarios, que es lo único que nos hace. Nosotros somos los presidentes de los sectores. Cuando algo llega al presidente, ya nosotros lo hemos resuelto en los sectores. El día del aguacero, a mi suerte le cayó un palo, que tenía yo mucho llamando a la gente de la sindicatura para que vinieran a tumbar y no lo tumbaron. Le cayó encima de una casa. Una vez yo salía atrás de los bomberos para que vinieran a quitar ese palo de encima de la casa, que podía hacer otras cosas mayores. Y ese es el trabajo que nosotros defendemos de compañeros Leonel Fernández Reina, la mujer, el comunitario, los jóvenes, los envejecientes. Aquí la gente se moría porque no tenía un seguro. No tenía una tarjeta. Y la tarjeta se la daban. Ahora no. Ahora la tarjeta y todo eso que ellos tienen, tienen nombre y apellido. Ok. Bueno, Amita, yo creo que ya tú has expuesto de manera valiente con implicaciones muy concretas lo que ha sucedido en los ríos y cómo el gobierno en su principal, en su gestión, ha descuidado varios servicios, como la energía eléctrica. El 911 no existe. La seguridad en los barrios que está en el suelo. Y como tú dices, el 911, que es un desastre. Prácticamente no han podido restablecerlo. Emerson, nosotros teníamos poderes con el 911. Nosotros llamábamos a la hora que fuera el 911 y eran resueltos los casos. Ahora eso no existe. Ahora no existe. Ahora los que andan en alguna ambulancia por ahí vacías. Porque es que estos gobiernos quitan lo que hagan y no ponen lo bueno. Entonces nosotros necesitamos a alguien que le dé valor a lo que otro gobierno hace bueno. Las calles, señores, si ustedes se dan cuenta de este ingeniero de obra pública, las calles están de un lado alta y de un lado bajita porque no hacen la calle como está. Y la mayoría de los accidentes que se fijan en el botánico son de esas que en las calles están desniveladas. Se miran una parte y la otra se quedan. Y la otra la dejan como así. Entonces eso está trayendo mucho accidente, señor presidente. Ponga a sus funcionarios a que lo ayuden. Que los funcionarios de ustedes, ninguno se puede decir que están haciendo nada. Nada están haciendo ninguno de los funcionarios. Usted quiere trabajar, pero no tiene ayuda con los funcionarios. Mientras tanto, los gobiernos de Leonel, el funcionario que no trabajaba, había que quitarlo. Porque se necesita un funcionario que apoya al gobierno, no un funcionario que esté pensando en cuánto yo tengo, cuánto voy a llevar o cuánto voy a cobrar. Como hizo el DEDESUR y mucho más. Bueno, Juanita, muchas gracias. Ya han pasado los minutos necesarios para que tú aprecieras tu punto de vista, tu denuncia, tu llamado. Tanto al gobierno actual para que siga asistiendo a los desamparados de los ríos, a los que sufrieron el impacto de la lluvia del 4 de noviembre. Que, como tú dices, han llegado ayuda, pero no lo suficiente para la comunidad. Donde todavía la primera casa no se ha podido reparar. La primera casa no se ha podido reparar de más de 50 casas que fueron impactadas. De una u otra manera, sea a través del lodo, a través de que se dañaron los electrodomésticos. Entonces, esperamos que el gobierno, como tú dices, siga asistiendo a los ríos de una manera más efectiva. Y el llamado al presidente, el próximo presidente de la república, como tú dices, Leonel Fernández, a que se crea el ministerio de lo comunitario. El próximo y el presidente de 2024. Leonel Fernández, el próximo presidente de 2024. Porque nos damos cuenta, Emerson, que cuando un niño nace, gatea primero. Nosotros nacimos grandes. La fuerza del pueblo nació grande. Mira dónde nosotros estamos. Y tú, nadie dice que no. Tú formas tu dirección, nadie te dice a ti no. Ah, por Leonel sí. Ah, yo voy a trabajar. Mira, tú te quieres escribir. Sí, por Leonel sí. Porque es que la gente sabe lo que hizo Leonel. Y especialmente con nosotros, los voceros generales del programa Vivir Tranquilo. Fue mucha la vida que nosotros llevamos. Porque nosotros nada más teníamos que llamar y éramos escuchados. Ahora el comunitario no tiene voz. Ahora todo tiene un color. Y el color blanco. Magnífico. Gracias, Amaminta. Ha sido la entrevista con la dirigente comunitaria. Y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Elena Beatriz Mamita. Gracias por venir aquí. Y esperamos verte en los próximos minutos. Acaba de llegar la comunitaria Carmen Adelina para la segunda entrevista. Mi hermana, mi gemela. Hermana y amiga de Elena Beatriz Mamita. Amén. Muchas gracias. Entonces, para la próxima ocasión, estaremos de nuevo con ustedes en nuestra entrevista con Elena Beatriz Mamita. Regresamos en 30 segundos. Regresamos en 30 segundos.